Nicaragua se une a la tendencia de modelos curvy con la nueva plataforma de moda plus en la primera edición del plus side fashion show 2017 ¿Qué te motivó, qué te inspiró para hacer esta primera edición? Creo que más que moda hay tendencia, es una necesidad, ya que el 60% de las mujeres nicaragüenses son hermosas y muchas incluso hay sus casos que salían hasta llorando porque no hallaban ropa de su talla en ciertas tiendas En esta pasarela participaron 35 modelos entre hombres y mujeres de talla plus size resaltando sus atributos con diseños de variadas tiendas ¿Y cómo se siente usted participar en este evento? ¿Qué le motivó para hacerlo? Bueno, primero que nada, lo mismo, lo mismo que me motivó el abrir esta tienda plus ¿Qué pasó? Que la gente nos estaba demandando una tienda con tallas de la XL a la más era algo que ellos no encontraban en el mercado nacional y si lo llegaban a encontrar en alguna tienda era fuera de moda entonces eso era lo que nos inspiró a nosotros a tener a la Bella Plus y abrir a la Bella Plus Este evento es el primer desfile de modas en Nicaragua con concepto de talla plus que promueve la talla grande de nuestro país Bueno, me siento bastante contento, muy orgulloso de estar en este evento de estar en tu bello país, Nicaragua y más compartiendo escenario con una bella dama como tú Gracias, gracias por esa enseñanza que me dices en el escenario de tu bello país de todo tu público, ¿no? Qué bueno que, digamos, Nicaragua, país centroamericano, sea el pionero de esta gran plataforma para mujeres de talla grande, algo hermoso creo que le están diciendo a todos los países centroamericanos Ok, hagamos algo porque a nivel mundial se están haciendo muchas cosas El Plus Eye Fashion Show, más que una moda y tendencia es una necesidad para la sociedad nicaragüense por lo que el 60% de las mujeres en este país somos hermosas Nos dio gusto estar sirviendo en este acto tan maravilloso que tenemos que apiar a las mujeres hermosas también, no solamente a las delgaditas El país tiene tanta cultura que la tenemos que explotar a lo máximo nos tenemos que querer lo máximo nosotras, tanto como somos mujeres y amarnos a como somos Este evento es el primer desfile de Nicaragua con concepto de talla plus que promueve la talla grande de nuestro país Hoy en día está evolucionando la moda, ya no hay límites todo prácticamente nosotros las mujeres nicaragüenses ya estamos rompiendo esquemas Yo quisiera invitarle a todas aquellas mujeres que dicen Bueno, no me siento muy bonita, que porque tal vez soy hermosa No, no solamente a las delgadas, también a las mujeres hermosas Hay mujeres bellas, me encantan, siempre me ha llamado la atención la talla plus ¿Qué fue lo que se reflejó en este evento? Además de la tendencia, la moda, la personalidad de esa mujer Hubo carisma entre ellas, tuvimos todo un show increíble, pasarela, baile, canto Entonces creo que esto ha sido una plataforma, una inspiración para ella Y creo que lo que me encanta es que Nicaragua es el país pionero en hacer este desfile exclusivo de la talla grande ¿Cuáles son los proyectos futuros? Bueno, de hecho el Plus High Fashion Show ya lo vamos a patentar Y se va a hacer anualmente Esta es su primera edición Ahora lo vamos a organizar todos los años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!